¡Holi holi chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo video en el que veremos todas las armas que se encuentran en Angel Payne y Whamstone. La primera no es un arma, pero se encuentra cerca del restaurante Cloaking Bell, entrando por este callejón y detrás del basureo rojo. En este caso tenemos flores. Ahora nosotros vemos esta casa y también observamos que su garaje está abierto. Entramos al mismo y encontraremos un palo de golf. Nosotros tenemos aquí la casa en donde podemos guardar las partidas. Nos dirigimos hacia el lado derecho y nos vamos hacia el fondo. Y en la parte de atrás de esta casa encontramos una micro SMG. En Whamstone nosotros encontraremos cerca de la gasolinería a las afueras de Sumer un extintor. Esto ha sido todo por este video chicos y chicas. Hasta la próxima. Bye bye.